Al final hay que llevarla con tranquilidad. Hay que llevar a cabo la profesión que tengo y no puedo parar ni un día. Esperamos que todo esto se resuelva lo más pronto posible y ya está. Yo he entrenado todos los días, pero estoy aprovechando para dormir un poco más por las mañanas. He entrenado todos los días por las mañanas cuando estaba todo bien. No dormía tanto y ahora duermo hasta las 11 de la mañana. Me despierto, como algo, estoy por aquí viendo una serie o una película o lo que sea y luego ya por la tarde después de comer sí que entreno y hago lo que Víctor Lafuente y Molina me han dicho que va a ser y ya está. Pues el césped. Al final aquí yo fui una vez al garaje a correr. Ya sé que no puedo. Me han dicho que no podía porque no se podría utilizar las zonas comunes. Y eso, tener contacto con mis compañeros, con mi familia, que al final estoy aquí que no tengo no tengo compañía entre comillas física y eso. Más eso del fútbol, principalmente porque al final mi día a día era jugar al fútbol y ahora no. O sea que me quedo en casa mirando mirando series y películas y ya no me mola tanto. Pues yo tenía un compañero ahí en el Deportivo de la Coruña que se llamaba Quique González y nos llevábamos muy bien y él me fue enseñando a hablar porque también cuando he llegado al Deportivo no tenía ningún portugués en la plantilla y pues o aprendía o no podía hablar con él. ¿Qué me cae mejor de la plantilla? Pues yo ya me llevaba muy bien con Carlos del año pasado y con Rui y con Gilles que son los dos portugueses. Pues si te digo la verdad es el primer himno que sé algo, ¿sabes? Porque yo soy un poco despistado y no conozco muy bien las cosas, los himnos de los equipos y tal y este sí que me toca. O sea, te pone la piel de galina y eso. Al final lo que queremos todos nosotros jugadores es volver a disfrutar de eso y poco más. Pues la Alhambra. Sí, he estado ahí con mi familia y me gusta mucho. Y al final el ambiente de la ciudad es una ciudad joven y que tiene siempre ambiente y su gente también muy bien. Cada vez que se te acercan en la calle, pues muy educada, muy positiva. Yo creo que eso es lo más importante. Pues uno de los mejores días de mi vida. No me lo esperaba porque al final fue una convocatoria, o sea, después de la convocatoria, porque se había alucinado un compañero. Y bueno, ahora solo pienso en volver ahí y que pueda debutar, que no ha llegado a debutar. Y a ver si puedo. Al final no. La Eurocopa no se va a jugar este año, pero se juega en el siguiente. Así que no pasa nada. Ya veremos si puedo ir o no. A Benzema. Karim Benzema. Es un tío que sale mucho de la zona de acción de los centrales. Se mueve mucho a los costados y te hacen ver tu espalda. Al final no lo ves tanto. Y eso es más complicado. Es que no puedo decir mucho más. Ya han dicho todo. O sea, que Ruy está muy bien y sabemos que es un portero de mucha calidad y nos da mucho. Así que que siga como está, que si no le tendremos que pegar. Pues al final claro que estábamos tristes, pero también orgullosos de nuestro camino en la Copa. Nadie esperaba que pudiéramos llegar hasta las semifinales y pues llegamos. Y por muy poco que no llegamos a la final y yo creo que por muy poco también que no ganamos la Copa. Así que bueno, muy orgullosos de nuestro trayecto en la Copa y bueno, a veces el año siguiente podemos hacer igual o mejor. Pues que sabíamos que no hacía falta hacer nada más que nuestro trabajo porque lo de la afición ya estaba más que hecho. Nos han dado un plus de motivación, de todo. Y bueno, y se ha visto, ¿no? Nos hemos puesto por delante por dos goles y por muy poquito que no hemos podido llegar a la final. Un entrenador que me marcó mucho fue José Lima, fue cuando me fui yo al Sporting de Lisboa. Y otro también, Luis Castro. No, yo creo que no. Al final yo creo que cada uno está trabajando bien en su casa y vamos a volver tan fuertes o hasta más fuertes. Pues mi referencia siempre fue Nemanja Vidic, que era un jugador del serbio de Manchester United. Pues mucha cabeza, saber que tengo que sacrificar muchas cosas que me gustaban en su momento hacerlas con mis amigos, pero bueno, no las podría hacer y eso. Entrenar mucho, confiar siempre en mí, da igual lo que digan los demás y seguir siempre para adelante. Caiga las veces que caiga, me levanto siempre. Yo empecé de muy joven jugando ahí en Cascais, en donde yo soy natural. Y luego, pues estaba jugando hasta los 14-15 años con... O sea, jugaba porque estaba con mis amigos y no quería mucho más del fútbol, ¿sabes? Pero a los 15 años, me he fijado que a lo mejor podría ser profesional y pues fui a por ello. Y bueno, aquí estoy y muy contento de mi trayectoria y no pienso parar por aquí. ¿Qué te puedo decir? Pues que es un entrenador muy cercano, que al final domina mucho el ejercicio del partido y te ayuda mucho en todo lo que puede y lo que sabe y pues eso. Yo creo que lo más importante es que un entrenador sea cercano, ¿sabes? Y que sepa de fútbol. O sea, que si está aquí, toda la gente sabe de fútbol. Pero en su caso sabe mucho, como te había dicho, domina mucho el ejercicio del partido y pues eso, no te puedo decir mucho más. ¡Gracias!